No cabe duda que esta pandemia nos ha dejado pérdidas irreparables en todo el mundo, y el mundo artístico, grupero específicamente, no ha sido la excepción. A continuación te presento personalidades del medio grupero que han partido durante esta pandemia. De algunos se confirmó como causa principal de fallecimiento complicaciones con el virus. Acompáñame en este video, y recordar con mucho respeto a estos grandes artistas que nos dejan su legado musical. Comenzamos. Personalidades del mundo grupero que han fallecido durante la pandemia. José Luis Ayala, Los Bravos del Norte. El baterista y hermano de Ramón Ayala, perdió la vida en el 30 de julio, luego de estar 20 días internado en un hospital por las complicaciones. Luego de una lucha con el virus de esta pandemia, José Luis Ayala, hermano de Ramón Ayala, falleció. La noticia trascendió también en redes sociales, donde sus compañeros del género grupero se mostraron afectados por esta lamentable pérdida. Tras fallecimiento de su padre, se integró, el güero, Ayala a Los Bravos del Norte. El baterista anunciaba su salida de la leyenda para tomar el lugar de su padre, José Luis, en la agrupación liderada por su tío Ramón Ayala. Cómo pude enamorarme de ti, cómo pude quererte tanto, si tú solo me haces sufrir y desprecias a cada rato. Cómo pude enamorarme de ti, cómo pude quererte tanto, si tú solo me haces sufrir y desprecias a cada rato. José Ángel Medina, vocalista de Patrulla 81. El 11 de noviembre, 2020, el mundo del pasito durandiense se paralizó tras recibir la noticia de que el líder y fundador de Patrulla 81, José Ángel Medina, vocalista de Patrulla 81, había perdido la batalla contra el virus de esta pandemia. Fue diagnosticado con el virus en octubre y, tras permanecer hospitalizado por dos semanas, falleció el 11 de noviembre a los 61 años en el Hospital Regional de Delicias, Chihuahua. Medina había ingresado a un hospital en Chihuahua, México, con síntomas del virus el 30 de octubre. En ese momento, su familia reportó que se encontraba consciente y respirando con la ayuda de una mascarilla de oxígeno. Prey Espinosa, vocalista de Campeche Show. 18 de noviembre, 2020, a través de un comunicado Campeche Show con Rey, anunció la lamentable noticia de que la voz de muchos de los éxitos de la agrupación poblana Campeche Show había fallecido. El cantante Rey Espinosa, vocalista del grupo Campeche Show, murió el 18 de noviembre, informó la agrupación a través de su cuenta oficial de Facebook. No se aclara el motivo de su deceso, sin embargo se especula que fue por complicaciones del virus. La agrupación mandó sus condolencias a la familia del intérprete de El Santo del Amor, quien tenía 40 años de carrera. Con 39 años, la agrupación que marcó un ciclo en la música tropical romántica en México, desde 1980, desde Campeche, con la voz que hizo los grandes éxitos como el noveno mandamiento, Campeche Show con Rey Espinosa. La voz que seguirá alegrando a los ángeles en el cielo. ¡Acapulco tropical, señores! Estamos un poquito fríos. ¡Acapulco tropical, señores! Estamos un poquito fríos. Fallece Walter Torres, líder y fundador del conjunto Acapulco tropical. 23 de diciembre, 2020. Ese noche fallecería el monstruo del trópico, como lo llamaba su agrupación. Walter Torres, originario de Tierra Caliente, tenía como oficio la sastrería. Fue quien inició con la agrupación musical que tuvo grandes éxitos como Mar y Espuma, Cangrejito Playero y Mar Sagrado. Oriundo del estado de Guerrero, se convirtió en un ícono de la música popular mexicana. Hace casi 50 años, Acapulco tropical comenzó a presentarse como agrupación de música tropical mexicana. Walter Torres habría trabajado con su añorado grupo en Estados Unidos, las primeras semanas de ese mes de diciembre, regresando a México contagiado por el COVID, motivo por el cual fue internado en su natal Acapulco y a pesar de su fuerte lucha, tuvo complicaciones y perdió esta dura batalla. Sin lugar a dudas la peculiaridad de Walter Torres sobre un escenario, además de mantener su voz en buen estado, era que vacilaba mucho con su público, a quienes podía hasta regañarlos y todo le celebraban con aplausos. Armando Manzanero, compositor. El cantautor mexicano Armando Manzanero, conocido como el rey del romanticismo y presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México, falleció este lunes por la COVID-19 tras permanecer varios días intubado en un hospital de las afueras de Ciudad de México. Una de las más grandes pérdidas para la música mexicana y en especial para el mundo del regional mexicano fue sin duda la de Armando Manzanero, quien es recordado por entregar temas a Alejandro Fernández y la arrolladora dentro del mundo grupero. Manzanero estuvo luchando con esta enfermedad desde el 16 de diciembre cuando fue internado al presentar sintomatología de coronavirus y aunque se había reportado mejoría durante los últimos días tras ser intubado, el autor de éxitos como Esta tarde vi llover y Adoro dejó finalmente de existir la madrugada de hoy en la que Los Ángeles amanece bajo un cielo triste, gris y bajo la lluvia. Joel Higuera, ex Tucanes de Tijuana, 31 de diciembre del 2020. Uno de los ex integrantes de los Tucanes de Tijuana falleció el 31 de diciembre del 2020, era muy recordado por su estilo único al bailar arriba del escenario, especialmente el famoso Tucanazo, mientras movía de manera circular su emblemática Toallita. Joel Higuera compartió escenario con Mario Quintero, Mario Moreno, Clemente Flores y David Servín por 15 años. El músico también cumplía como segunda voz dentro de la agrupación. De acuerdo con un comunicado, la banda anunciaba que el músico, quien tocaba el acordeón, era segunda voz y fue uno de los fundadores de la emblemática agrupación, habría muerto a causa de un infarto. Muere Agustín Teutli, gran músico y autor de temas del Grupo Cañaveral. Nació en el barrio de Tepito en pleno corazón de la Ciudad de México, de gran corazón y sencillez, nos deja un legado de alrededor de 300 canciones en su haber. Sus obras también se escucharon en momentos álgidos con Arturo Jaimes y los cantantes, Efren David, los Yaguarú, Agua Nueva Tropical, entre otras agrupaciones. Agustín Teutli Delgado fue parte de los creadores del Grupo Cañaveral, agrupación para la cual compuso diversas melodías que se convirtieron éxitos como Echarme al Olvido, Hasta el Cielo Lloro, que Lástima, entre otras que se colocaron en los primeros lugares de popularidad. José Santos, el títere, Ex vocalista del Grupo Pegaso 15 de junio de 2021 José Santos Rodríguez, apodado como el títere, ex vocalista del Grupo Pegaso de Emilio Reina, falleció a los 57 años de edad, así lo confirmaba su disquera Azteca Records. El títere fue parte de varios grupos, originario de Cerralbo, Nuevo León, llegó a finales de 1985 al Grupo de Emilio Reina, ahora llamado El Pega Pega. José Santos es un ícono de la música en el norte de México. Se destacó no sólo por su voz, sino por también tocar el bajo. Grupo Pegaso pertenece al género de la cumbia pegacera, a la cual el títere se dedicó por un tiempo e incluso compuso canciones entre las más populares está adolescente y bonita. El títere se dedicó por un tiempo e incluso compuso canciones entre las más populares está adolescente y bonita. Muere Bernabé Mondragón, fundador de Los Pajaritos de Tacupa, un icono de Tierra Caliente. 26 de junio, 2021. El pájaro mayor, Bernabé Mondragón, líder y fundador de la super banda Los Pajaritos de Tacupa. Falleció el día viernes 26 de junio del presente año, nos enteramos con profunda tristeza de la irreparable pérdida de un icono de la música de Tierra Caliente. La trayectoria y el legado tan importante que deja Bernabé Mondragón es inmenso. Don Berna, como le decían los músicos de Tierra Caliente, es conocido por ser quien fundó al grupo conocido por todo Tierra Caliente. Con una voz inconfundible y con un estilo propio Bernabé Mondragón se convirtió en la figura principal de super banda Pajaritos de Tacupa. Fue su líder, fundador y vocalista grabando grandes temas que se convirtieron en éxitos en México y Estados Unidos. Junto con sus HNOS Raúl, Guillo, Javier y Zenaido, Ed, formó esta agrupación musical que se consolido como una de las más importantes y taquilleras de Tierra Caliente. El pájaro mayor apenas el 11 de junio pasado festejo su cumpleaños y el 25 de noviembre del 2019 junto con sus hermanos festejaron el 50 aniversario de banda Pajaritos de Tacupa, Michoacán. El Áng instruments de Tacupa, Michoacán Fallece por COVID-19, José Manuel Zamacona, 4 de julio de 2021. El músico de 69 años se contagió pese a contar con el esquema completo de vacunación. El intérprete de temas como Pedazos de mí pero te vas a arrepentir fue hospitalizado hace casi un mes y aunque en los últimos días había evolucionado favorablemente y bajo supervisión médica, incluso el personal del hospital donde se encontraba ingresado aseguró que estaría en recuperación por aproximadamente seis meses. Tras conocerse el anuncio del fallecimiento de Zamacona, los mensajes de apoyo y solidaridad no tardaron en aparecer en las redes sociales. Marco Antonio Solís, mejor conocido como El Buki, se pronunció al respecto con una emotiva publicación. Algunas agrupaciones del mismo género mostraron sus condolencias en la notificación difundida por la agrupación en su página oficial, un abrazo a la distancia, sentimos mucho esta gran pérdida, escribió la cuenta de Grupo Mojado. Por su parte los flamers expresaron, siempre nuestra admiración por sus ganas de perseverancia ante la vida, elevamos una oración por su eterno descanso. Fallece el músico Kiko Macanudo, integrante de Grupo Marrano. 29 de agosto de 2021 El 29 de agosto, desde la cuenta oficial del polémico Grupo Marrano, se confirmó la muerte de Kiko Macanudo. Grupo Marrano, que se caracteriza por sus albures y palabras altisonantes en sus letras inició en 2002 y actualmente es un considerado como un grupo poco convencional por sus porno corridos, como se les llama actualmente a las historias que son cantadas, eróticas y con contenido explícito. Algunos comentarios en redes sociales señalaban que Kiko Macanudo murió a causa del COVID-19, pero esta versión no ha sido oficial. Por sus letras con groserías, expresiones muy fuertes o imágenes muy burdas e indecorosas, el Grupo Marrano se hace responsable del tipo de contenido de su música. Muchos artistas reconocidos se han ido integrando al proyecto, incluso parodiando sus propias canciones, para solo divertirse y jugar con el lenguaje explícito, manteniendo escondida su identidad a través de las máscaras de cerdos o marranos. Jorge Marzal, vocalista de Los Cougars, Ciudad Mante, Tamaulipas, 23 de octubre de 2021. Jorge Marzal, cantante y líder de Los Cougars, fue víctima de un enfrentamiento con sicarios en una cantina de Ciudad Mante, Tamaulipas. Jorge Marzal, líder del grupo musical Los Cougars, falleció después de haber sido herido en un ataque de sicarios. El cantante Jorge Martínez Salazar amenizaba el bar Piedras Negras cuando unos hombres armados realizaron un tiroteo en el sitio. Jorge Marzal fue la voz original de la agrupación de Cumbia Los Cougars en 1988, agrupación con la que logró el éxito con temas como El Día que Puedas o La Última Canción. Además, Jorge Marzal también fue reconocido por su labor como compositor. El Día que Puedas o La Última Canción Roberto López, el vocalista del grupo El Tiempo 26 de octubre, 2021 Martes 26 de octubre se dio a conocer sobre el fallecimiento de Roberto López quien se desempeñara como el vocalista de la agrupación El Tiempo. Inicialmente se supo de la noticia a través de las redes sociales pero luego, sus familiares confirmaron la infortunada pérdida. Cabe destacar que, Roberto inició en la agrupación El Tiempo y luego creó otro proyecto musical denominado Roberto López El Tiempo de México. Ahora bien, su desempeño en el primer grupo fundado fue bastante productivo. De hecho, grandes éxitos de la agrupación que se hicieron populares durante los años 90 contaban con su voz. Entre las canciones interpretadas por Roberto estuvieron Este Sábado y En Tu Pelo. Para la década de los 90, el conocido grupo El Tiempo estuvo en la cúspide de la popularidad siendo un grupo muy solicitado tanto en el país como en Centroamérica, Sudamérica y Estados Unidos. No cabe duda que esta pandemia nos ha dejado pérdidas irreparables en todo el mundo y el mundo artístico. Grupero específicamente, no ha sido la excepción. Y recordar con mucho respeto a estos grandes artistas que nos dejan su legado musical. Gracias por ver el video.